Comedia, solo vuelvo a realidades Tú dices que no eres mentira Si bajo, buscando mentales Eso no es así, en serio es de los míos No pidas tanto, cambio, primero cambia tú mismo Va, pues que las dos frases que rapeo Tal es como lo haces tú Lo hace tanta gente Pa' dos tan enfrente Pa' el que dale feo Porque crees que soy un poco Y soy el creador, me entiende No soy el nocivo, solo como gato y punto Es piso la del pico De mi gato que dañado No comprendes lo que digo Y ese es el asunto Ya que día a día conmigo Viviendo falso Nunca dices la verdad Porque eres falso Solo sabes criticar Porque eres falso Ahora que más hay verdad Puto falso Si esto es falso Ni tú no sabes rapear Nunca dices la verdad Porque eres falso Solo sabes criticar Porque eres falso Ahora que más hay verdad Puto falso Si esto es falso Ni tú no dices la verdad Pero hablo la verdad La verdad la vuelta a mi texto Me defiende mis palabras Ante la falsa la del resto Que quieren hablar Y prometo no ser los fallos No es más fácil de prometer Y más fácil de romper el estrado Y son risas no sinceras que están Naciendo el mundo Amistades con amores que se van Como el lujo Más pausa de tanto pensar Me voy a enloquecer Y ganar con tu sol Que no es lo mismo ser que parecer No, no, no No me creo más mentira Si, si, si Si van espaladas por ti Me dejaron para la verdad Que llegas de broma Más gira Porque yo sé la verdad Y tú solo sabes mentir ¿Para qué te crees? No, te dime cuando no lo quieres No tienes futuro Y ya tú quieres Valdas de mujeres Como de esos flow Que yo nunca he visto Y esos chupes Son de drones Que te guardan para el disco Hay tres hijos de puta Hablando metanita Y los que me voy a pensar en la vista El chiquillo El botán aquí señores Si, 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 si El cabrón Las cabezas de frío Es lo que está sonando aquí Si ¿Cómo? 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 Yo Si no puedo dibujarlo Nunca llegará a entenderlo Pero invento mundo nuevo Hace fuerza en lo relleno Entiendo esto con feo Tras o muros perigueo Palo tuyo, palo tuyo, palo tuyo Solo fuego Me nervo, voy a 100 La guinda del pastel La rima directa de la sien Diluida es la miel Más fluida hoy de ayer Me presento a mi burdel Sus pudidas hoy se juntan mi nivel Les miré, dijeron ven Más que pronto reaccioné Más que falso se encontré No era el cuadro, habían diez Mucho hablan y por diez Por la boca mueren peste De la boca me quejé De otras bocas mueren que Yo que sé No lo hago por joder No son ganas por poder Demostré A un niño y a un papel Dame cartas, ese veta pa' no ser Dame cartas, ganaré, ganaré Yo He nacido, conocido Como breves haladidos Como germen, yo distingo Mucha secta, poco ruido Mucho trepa sin sentido Concluyo, no son dignos Resumo el equilibrio Me adentro en el barullo Contoro, no tortura, es un normal Sin sangre voy llenando tu local Atento, presento mi arsenal Se golpea de seguro cardenal El cana y el encambre Representan la amistad Oh, oh, yeah 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 El rival es formal Como agua al mar radial Erosión y más vulgar Que no intenté nada más Como un sueño fue real Como el pulse, una esfera celestial Se me empuja como el viento a navegar Solo en rap, las graspan La vida se me escapa, en cada boca nada Da igual lo que tú piensas, vas a una calada Es salada y va nevada, la vida no logres a cansarla Las dos payasas, lo del circo, caray, es de otro mundo Yo sigo mi murmullo, fragata, cañones y te hundro Inundo tu ciudad, concluyo sin piedad Me asomo y no hay rival, pregunto dónde estáis No eras tan real, pues da la cara ya Recuerdo que era triste asistir a tu local y aguantar Me acuerdo que pa' eso había que pagar Venga ya, mi rap no está a la venta y da igual que no lo entiendas Mi rap es mi condena, mi vida y mis estrellas Mi luna siempre tú, lo demás es una cruz Un ritmo, un cruz, un fuz, se pierden el respeto La rima es el decreto, yo a ti te lo recedo Da igual dónde estarán, da igual siempre dirán Mi amigo mola más, el barro pa' los puercos Y a verlos disfrutar, disfrutar ¡Di, di, di! Hola Blanca, el maraporrito de marihuana La cerveza por la mañana Sol, playa Jarala, jarala, jarala Ese es una amistad A mí no me conoce nadie Pero estamos aquí pa' lo mismo, señor Claro Todo es caro Se llama ladrones No tiene que ser ladrones de robar cosas, ¿sabes? Hay ladrones de todo tipo Pa' la saca Lo rebosa Pasa el mazo que destroza A base de tortazos Con el paso de la luz Robo todos tú Recuerdos de hace años Las toallas del baño Tus ollas empeño No siento que haga daño Coño, no salmete Un fajo de billete Somos gente mil Robemos unos mil 500 millones de sonrisa A prisa Háblame sin toma Coge lo que pueda Y déjalo de más No más por esta zona El Menda abandona Que ya por esta noche Tengo el broche y la corona Dejo de ladrones Y no es casualidad Que firme mis hazañas Como escuaridad De acá Y no nadie se ve El que puede Con toda esta ciudad Digo U, ja, u, ja Digo U, ja, u, ja Digo U, ja, u, ja Digo U, ja Digo U, ja, digo U, ja, u, ja 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 Lo tomas o lo dejas Esa es la moraleja Que para ser ladrón No hace falta corazón Entre rejas Te miras al espejo Y asemeja Que hace meses Que no hay peces En tu mar Viaja con mi rap Te aconseja Por muchas razones Pero la magona Es porque te pone Maja Por buenas sensaciones Y el flujo de dos muertos Pasiones que levanto Con la caja Y el bobo Ando con los pines Y hundo con los pines Y todo lo apalazgo En el lago de los cines Ahí estarán seguros Todos mis tesoros Tampas plantas de un señor Son en tubertería Ya sería raro Que mi cuerpo no me siga Algo más que trato Y una puta para ti Mi futuro si te fijas Se quema como el fuego Má Lo pecho en el juego Má 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 ¡Fu! 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 ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, oh!